Saludamos con gusto al equipo de Noticias Univisión Notivalle y a quienes nos siguen a través de esta señal. Las noticias en Mexicali no dejan de fluir, así que nos vamos directo a nuestro reporte de hoy desde la redacción del periódico La Crónica. Un hombre fue asesinado a balazos y otro sufrió lesiones de gravedad, en hechos registrados ayer en la colonia Vicente Guerrero. En el lugar de los hechos murió Francisco Javier Díaz Eseña, de 24 años, mientras que el lesionado es Jorge Alberto Bravo, alias El Gordo, de 24 años. El incidente se registró cerca de las 13 horas cuando, de acuerdo a testigos, los dos hombres se encontraban frente a la casa de Díaz Eseña. De repente pasó por el sitio un automóvil Honda color guinda, desde donde unos desconocidos abrieron fuego en su contra. A causa de las lesiones, Díaz Eseña falleció en forma instantánea, quedando tendido entre la acera y el pavimento, mientras que Bravo recibió un balazo en la cabeza, por lo que su situación era grave. Sabemos que es un individuo de 24 años de edad, el cual se encontró procesado en el año 2009 por delitos contra la salud. La madrugada de ayer comenzó a nevar en el poblado de La Rumorosa, esto como parte de la segunda tormenta invernal del año y el ingreso del frente frío número 20 a la región. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas en el poblado eran de un grado centígrado con vientos de hasta 10 kilómetros por hora. Las bajas temperaturas y la nieve impidieron el reinicio de clases en la escuela de la localidad, más no la llegada de algunas familias de Tijuana y Mexicali para contemplar y disfrutar de la nieve. La autopista Mexicali-Tecate en la zona montañosa permaneció cerrada debido a la cristalización de la carpeta asfáltica y fue abierta después de las 7.30 horas. Con esto concluimos nuestro resumen de hoy y le recordamos que en lacrónica.com encontrará más detalles de estas y muchas noticias más. Yo soy Armando Moreno y desde la redacción de La Crónica me despido deseándole muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!